Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin. Bienvenidos a un nuevo episodio de Digimon World 2003. Y bueno, vamos a continu... ¡Eh! Déjame hablar, déjame dar el saludo inicial. No, no me deja. Bueno, nuevos... Bueno, no, este ya habíamos enfrentado a él, ¿no? Un Genmanmon de estos. Ah, qué bien, Renamon me pilla de muerta porque en el anterior combate la mató Bulbmon. Así que nada, qué guay, muérete Renamon. Vale, vamos a cambiar. ¿Algumon? ¿Por qué apareces en el modo? Porque le he dado creo que demasiado rápido. Bueno, no importa. Peeper Breath. Creo que es suficiente para matar a este bicho. Bueno, gente, pues nada. Nuevo capítulo de Digimon World 3. Ha sobrevivido. Ya sabéis, 100 likes para más capítulos que el anterior vi que costó un poquito. Y eso creo que bajé los likes, ¿vale? Respecto a Next Order, que eran 150. Así que bueno, os ponéis las pilas o... ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a ver. Un ataque creo que es más que suficiente para matarlo. Perfecto. Genmanmon, di a Dios. Hostia, me acabo de dar cuenta de que Agumon también está ya en casi casi el modo explotado este. Que ya sabéis que evoluciona. Vale. Bueno, no he subido nada, ¿vale? No he subido niveles, no he hecho nada. De hecho, estoy continuando justo donde lo habíamos dejado anteriormente. Y ya está. Me voy a curar un poco, que parezco... Yo también muchas veces parezco un poco retarder. Dejo ahí a los Digimon medio muertos. O sea, en fin. Cúrate. 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 Vale. Ahora sí. Voy a seguir un rato con... Con Renamon. Bueno, con Cubimon en este caso. Porque sí. Porque me gusta. Bueno, vamos a explorar esto. Un poquito. Aquí hay un pavo de estos para luchar. ¿Qué paso? No vaya a ser que nos haga... Batarita de cartas, que ahora mismo no me apetece. Así que bueno. Puente Yermo. Vale, aquí hay otra para luchar. Vamos a bajar por aquí. Este pantano. Pantanoso. Cruzamos. Ouch. Combate. Bueno, a ver si nos salen otros tipos de Digimon. No, otro ya en Madmon. Aunque bueno, ahora estamos con Kiwimon, así que... No creo que me aguante... No creo que me aguante un golpe, ¿vale? Vamos a ver. Ay, se lo cubre. Toma ya, ya el Madmon. Obviamente esto ya... No, nos enfrentamos a él en el otro sector y tal, pero... Obviamente eran más débiles. Eran más débiles. Pues toma, para que te calles. Coño, pues sí que son resistentes, sí. Buena zona. Ouch. Venga, muérete. Ahora, ¿cuánta experiencia nos dan? Que no me he fijado. Esta gente, ¿cuánta experiencia dan? 40, bueno. Está bastante bien. Y 80 bits. Está bastante bien dentro de lo que es. Porque tampoco es la panacea, digamos. Bueno, aquí no hay nada. Camino cerrado. Voy a ir por aquí. Nueva zona. Bueno, vamos dejando atrás un poco... Tumba de selva. Tumba de selva. Vale. Bueno. Vale, más puentes de estos. Por aquí. Tiro por aquí. Es grande esto, ¿eh? Ah, qué bien. Por aquí no se puede. Ole. Ole, qué bien. Vale. Por aquí tampoco. Por aquí me estáis... Me estás haciendo dar muchas vueltas. Voy a probar aquí. No. Aquí hay huellas, ¿eh? Ouch. Ouch. Gente. Espera, 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 espera. Vamos a cambiar. Me voy a poner a... Me voy a poner a... Voy a cambiar a Wumon un rato. Porque creo que... Viene combate, ¿verdad? Tiene pinta de que viene combate. Partículos. Carga de potencia. Vamos a Wumon. Recupera tu energía. Maravillosa esa que tienes. Venga. No recuerdo, ¿eh? Si con esta había que luchar o algo. Creo que sí. Me suena que sí. Qué chulo lo que es el sprite del personaje, ¿eh? Espera, espera. Zambamón. No te voy a dejar pasar por aquí. Tienes que estar de broma. Tengo que pasar. Entonces intenta ganarme. Por supuesto, yo nunca pierdo. Cómo se ríe, tío. Sí, claro. Siempre hay una primera. Vale. Vamos a intentar reventarle la cabeza a Zambamón. Hostias con Zambamón, tío. Es como muy grande y muy tocho, ¿no? Vale. Triple fire. Flameball. Bueno. Trágate esto. Bueno. Le ha dado solo uno. Qué bien. Perfecto. Zambamón. Ataca. Ouch. Oh, shit. 667 de daño. Madre mía. Agumón escapado. Ah. Ah, no. Agumón explota. ¿Qué coño? Vamos, MetalGreymon. Te vas a enterar ahora, desgraciado. Hostia, SkullGreymon. Me ha salido la... De evolución oscura. Qué guay. Ah, y me voy. Perfecto. Perfecto. Es cierto, tío. Aquí se escapaba. O sea, acabo de gastar lo de la Evo para nada. Bueno, no lo acabo de gastar. Lo ha hecho solo. Bueno. Al menos hemos podido ver a SkullGreymon durante... Tres segundos, puede ser. ¿Qué? ¿Te vas a mitad de la batalla? No eres rival para mí. ¿Qué está pasando? Solo... Mira, voy a ganar. Volveré. Eres un Bokas, niño. Ay, Dios. Qué paliza te acaban de dar. Guapo. Bueno. Pues... Nada. Joder. Tampoco... Seas tan rápido. Vamos a seguir explorando. No podemos pasar por aquí. Vale. La vida al menos la tenemos cubierta. Algo es algo. Vamos, que comón. Toma. Oh, ha sobrevivido. Oh, mierda. Oh, mierda. Ah, como un confundido. Confesar, llorar, loco. Guau, tío. Vale, a veces sí que ataca, así que genial. La música, colega. Qué bueno. Vale. Hemos conseguido ganar incluso con la confusión. 25, artículo, potencia, 1, hielo. Vale. Pues nada. Aquí había un montón todavía de sitios que explorar, ¿eh? Vamos por aquí. Ta, 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 ta. Aquí ya hemos dicho que no había nada. Perfecto. Vamos a ir hacia atrás porque yo me puse a avanzar por aquí. Todo rápido. Pero es que por aquí puede que haya cosas. Mira. Una entrada. Pantano, tranquilo. Vale, para ser tranquilo. Un niñato aquí. ¿Tú qué quieres? Guau, espérate. Déjame. Hostia, es un... Un colemon de esto. Esto también estaba en la otra zona. Eran duros, ¿eh? En la otra zona. Aquí no sé cómo se van. Bueno, tampoco tan duros. ¿Y me curo la vida? Porque sí, porque tengo un arma ultra épica. La que conseguimos. Lo que pasa es que yo creo que los Coalemon estos son más... Serán más difíciles, ¿no? Que los que estaban en el otro sector. Bueno. Ahí está. Muérete un rato. Perfecto. Y dame experiencia. Nivel 20. Digievolución aprendida. Growlmon. Tenemos nueva Evo. Gente. Podemos pasar ahora de Greymon a Growlmon. Y 80 bits. Maravilloso. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Vale. Para que suban también los otros. Voy a... Voy a ordenar un momentito. Voy a cambiar. Yo qué sé. Me voy a poner a... Creo que... Renamor es la que menos nivel tiene. O... No. Sí. Renamor. Voy a subirla un poco. Voy a curar. Es que el problema es que Renamor tampoco tiene un arma de estas tochas. De estas que valían 4.000 y pico 5.000. De la... Del mercado negro, ¿vale? Así que bueno, no pasa nada. Voy a entrar aquí. Casa de chamán. Sector... Eh... Sub. ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! No hay nadie. ¡Oh! Un monstruo. Un monstruo. Y nos vamos. Porque... Aquí... Nuestro protagonista pues se ha cagado. En los pantalones. Vale. Vamos a ir probando por aquí. Aquí hay una abuela. Abuela. Es bueno tener una larga vida si jugamos así. Vale. Gracias. Gracias por... Por el apunte, ¿no? Muchas gracias por el apunte, abuela. Muchas gracias. Bueno, gato mons. Aquí estamos en la posada de gato mons. No sé para qué coño he utilizado el... La cura. Eh... Ahí no hay nada. Así que bueno, vamos a hablar con este. Eh... Todos están... Eh... Irritados con... Zambamón. De tumba selva. Pues sí. Sepismón de casa de chamán debería hacer algo. Eh... Pero no lo hemos visto en un tiempo. No sé por qué. Sí, el que nos ha salido y nos ha... Asustado, ¿no? Parece ser que sí. Vale. Eh... Me quedo en la posada. Hostia, tenía 3.500 bits justos, ¿vale? Me ha parecido ver. Vale, guardamón para guardar. Ahora mismo no nos hace falta. Así que bueno, vámonos. Pues... No lo sé. Vamos a hablar con... Vamos a entrar de nuevo aquí. En la casa esta del chamán. Zambamón, tío. Menudo bicharraco. No nos deja pasar. A ver, si sale ahora algo nuevo. Eh... Debe ser... Sepismón. Uh... Me muero. Sí. ¿Qué quieres? Sí. Lo que quieras. Lo que quieras. Vale. Eh... ¿Me dices cómo ganar a Zambamón? Puedo. Pero primero tengo un encargo. Un encargo. A ver, he perdido mi máscara en algún sitio. Vale. Ya hay que encontrar cosas. Eh... Si no la tengo, nadie puede verme. Vale. Encuéntrala y te diré lo que quieras saber. Vale. De acuerdo. Iba a buscar tu máscara. La tenía cuando estaba con Baronmon. Así que... Se me habrá caído después. Muchas gracias. De muchas de nada. Averigua ahora dónde coño está la máscara. Ay, Dios. Bueno. Gente, os pego un corte para no estar dando vueltas por aquí infinitamente. Y cuando más o menos la tenga localizada, pues volvemos. Venga. Hasta ahora. Vale, gente. Pues ya estoy viendo dónde estaba Baronmon en las ruinas Protocolo. De hecho, en el otro sector donde estábamos, nos encontramos un personaje que nos dice... He visto ir al sector este a un Digimon sonriente o un Digimon con una máscara. Así que, bueno, investigando y tal, he llegado aquí. Y ya está. Está aquí. Así que, bueno, vamos a hablar con él. Se me mantenía su máscara cuando estaba conmigo. Lo extraño es que oí que él estaba en la ciudad suca. ¿What? Se me ha perdido su máscara. He oído que él está en la ciudad suca. ¿Vale? Gente. Nos vemos allí. Pues bueno, estamos de vuelta. Y estoy aquí en la playa porque en el Bosque Protocolo, una de las arañas del otro Cugamón me acaban de dar la tela de araña, ¿vale? Que creo que es lo que nos hacía falta para la caña de pescar maravillosa. Así que, bueno, vamos a ver si lo tenemos todo o qué pasa. Jabalina, bambú, tela de araña y pez rojo. Perfecto. Lo tenemos todo. Espera, te haré una caña de pescar. Gracias, hombre. Abuelo. Por fin la tenemos. Creo que puedo hacer la mejor caña del mundo. Claro, es una cuestión de opinión. Utilizo esta caña y pescaras buenos peces. Buena suerte con la pesca. Ahí está, chico. Bien. Perfecto. A ver, gracias. Sí, tengo la caña de pescar. Vale. Jojo, buena suerte. Bueno, ¿la probamos o qué? ¿Cómo se probaba esto, por cierto? ¿Cómo se probaba, tío? La caña de pescar. Espérate. Hay que equiparla o algo. O es solo en algunos sitios en concreto. Artículos. Artículos importantes. Caña de pescar. Artículo para pescar en agua. ¿No? Vale. Pues nada. ¿Cómo se utilizaba, tío? La puta caña. Era otro... O era... Era otro botón. No lo sé. Espérate. Voy a probar. Eh, no. Eh, no. Quiero pescar, quiero pescar. Ahora. ¿Eso qué es? Ah, que no me han dado nada. Verde, vale. Combate. Vale. Y además emboscada. Tómate. Tócate los cojones. Por cierto, gente. He aprendido una nueva evolución con Renamon, ¿vale? Tenemos a Stigmón. De hecho, vamos a evolucionar y así lo veis. Aquí estamos. Este juego lo que ocurre es que hasta ciertos niveles, por ejemplo, creo que era al nivel 40, al nivel 20, pero con Renamon, por ejemplo, era cuando aprendíamos las evoluciones, por ejemplo, creo que cuando lleguemos a nivel 20 aprenderíamos con Renamon Taomon, ¿vale? Ese... Y mientras, por el camino vamos aprendiendo otras evoluciones. Así que bueno. Stigmón. Chulísimo, ¿eh? Digimon me encanta. Stigmón, además. ¿Cómo mete el imbécil este? Vale, ahora mismo no tenemos técnicas. Toma. ¿Qué te ha parecido eso? Ah, no está nada mal. Y Stigmón, porque es muy rápido y le mete otra. Nada, de eso sí que no te levantas. Batalla ganada. Y 80 bits. Perfecto. Bueno, pues nada, gente. Vámonos a Ciudad de Asuka, ¿vale? Que es donde nos han enviado, donde nos ha... El barmón este nos ha dicho, eh, vea la Ciudad de Asuka que está allí. Vale. A ver si es verdad o qué. Hombre, tú. El idiota este, el pervertido. Me voy a curar por si tengo que luchar contra él. Que no lo sé. Aunque bueno, ya que ha aprendido Renamon, ¿qué os parece si lo ordenamos, vale? Y que Monmon aprenda también la suya. Que ya va siendo hora. Central Park. A ver tú. Coño, no me ha dejado ni hablar con él, ¿vale? Me ha salido el combate insofacto. Joder. Venga. Vamos, Jukmon. Revientalo. Toma. Muérete, niño. Adiós, Toppermon. 954 de daño. Madre mía. Bien, Jukmon. De nivel. De hecho, parece ser que estaba a puntito. A puntito de subir. Voy a hablar con el pervert. A ver si me dice algo. Eh, niño, otra vez. Mi Digimaw está entrenando. Luchemos otro momento. Ah, te has cagao. Que yo lo sé. Que te has cagao, primo. Vale. Pues nada. Vamos a buscar al loco este. A ver qué pasa. Ting. Nuestra odisea por vencer a Zambamón. Ay. Bueno. Si la azúcar... Eh... Ah, ah, ah. A ver... ¿Sabéis dónde podíamos ir? Ahora que estoy aquí. ¿Podemos ir a lo de la...? Antes de buscar a este hombre. A este Digimon, más bien. ¿Podemos ir a la...? Joder. No me sale el nombre ahora. A la subasta. A la subasta. A ver si hay algo. Es bueno ir a lo de la subasta... A lo de la subasta... Eh... Me habéis comentado, ¿no? Que cada cierto tiempo, pues bueno... Conforme se avanza la historia, ¿no? Y tal. Que... Que vayamos. Porque pueden subastar cosas importantes. Así que, bueno... Como hemos avanzado un buen trozo... Vamos a ver si hay algo nuevo. La putada de la subasta es que hay que dar muchísimas vueltas para llegar. Pero muchas, 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 muchas... Muchas. Túnel de agua. Era por aquí, ¿no? Era aquí, creo. Lo de la subasta. ¿Torre de carga? Eh... Sí. Sí, 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 sí. Tenemos subasta. Parece ser. A ver. Es tu oportunidad. Por cierto, también me habéis dicho en los comentarios... Eh... Que los objetos que no sean para nuestros Digimons... Que los podemos vender... Que los puedo vender tranquilamente. Que no hay ningún problema. De hecho, son objetos que se pueden conseguir más adelante. Así que, sin miedo. El artículo principal. El escudo de peligro. ¡Hostia! ¡Ansiado por todos! El escudo de... Gilmón saldrá... Ah, es de Gilmón. Pues nada, esto va para la venta. No tengo ningún Gilmón. 400 bits. Venga, 500. Espero que no se ponga muy caro. El otro nos salió por 800. Y este tiene pinta de que nos va a costar igual, ¿verdad? Vamos, 800 bits. Eh... Sí, pujaros 800. Se quedan todos como flipando, ¿vale? ¡Oh, Dios! El niño ese, 800 bits. Nadie parece que puja más. Perfecto. Me lo quedo. Para mí, para siempre. Venga, esto sí que es lo mismo que la anterior vez. Venga, tengo el escudo de peligro. Sí, tengo un artículo chulo. Me voy. Me voy antes de que me lo roben. Mejor será, niño, que te vayas antes de que te lo roben. ¿Vale? Pues escudo de peligro. ¿Cuándo nos darán por él? Espero que mucho. Nos vendría genial. Y además, vendría de lujo porque estamos aquí. Podemos ir a comprar, pues ya sabéis, al Mercado Negro. Con la pasta que nos den. Lo que ocurre es que ahí todas las armas son carísimas, tío. Compraría algo para Renamón, ¿vale? Así que bueno. Vamos a ir a la tienda. ¿Dónde está este hombre? Bueno, ahí... No sé. Iba a bajar ahí, pero solo por ver si estaba por aquí el... El Baron Mon este. Para la máscara. ¿Tú sabes algo? Muy malo es no poder volver al mundo real. Supongo que limpiaré aquí. Vale. Voy a hacer un vistazo aquí un segundo. En esta zona. En la chuleta, por si estuviera aquí. Eh... Mantenimiento en estos tiempos. Me dice la que se volverá a lamentarse. No me dicen nada, ¿no? ¿Qué se tenía? Se Pismón causa todo tipo de problemas. Puso posada en nuestro cartel. Ah, pues mira, están hablando de él. Vale. Hay que hacer algo aquí. En la ciudad. Pero no sé qué. Voy un momentito aquí. Un segundo rápido. Solo para ver si está aquí. Eh... No. Aquí no está. Bueno, la tienda está justo al lado. Así que vamos a ir rápidamente. A ver cuánto nos dan en Moni Moni. Por este escudo peligro. Tin, tin, tin. Era aquí, me parece, ¿no? Herrería, sí. Y de hecho, el mercado oscuro. Lo iba a decir, el mercado oscuro, sí, claro. El mercado negro. Está justo detrás. Bueno, bueno. A ver. Vendemos. Quiero vender... Era armadura, ¿no? Escudo peligro. 11.000. Escudo legendario salvaje. Me da lo mismo que me daban con el otro. Así que... Shield. No, esto no. Perfecto. Perfecto. 14.000 de pasta. Vamos a preparar aquí un bimón. Hola, he vuelto con pasta. A ver. Había un objeto muy interesante. Era una lanza de hueso o no sé qué. Renamón. Esto. Esto me está bien, verdist. Pero le baja la velocidad. Renamón. Aumón. ¿Dónde está? ¿No era una lanza o algo? Vara, vara. Vara de hueso esta. Pero no es tan buena, ¿eh? No es tan buena. Ni de coña, de hecho. Esta sí estaría bien. 425. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Uno. Voy. Para Renamón. Bueno. Podemos comprar, ya que estamos, yo qué sé. Algo de defensa, ¿no? Esto es muy caro, tío. Muy caro, muy caro, muy caro. A ver. Un gorro de lana. 240. Vale. Esto está bien, ¿eh? Capa oscura. Casco alado. A ver la capa oscura. Nos protege contra la oscuridad. Cosa lógica. Pero caro, tío. Caro, caro, caro. Armadura oscura. Barrera guardia. No. Vale. Voy a comprar el gorrico este. Son tres, ¿vale? Pa' ti. Pa' ti. Y pa' ti. Y ahí quedamos. Nos quedamos con 6800. Que nos vendrá de lujo. Así que genial. Todo bien. Aquí creo que hay un wizardmon. Voy a ir un segundito rápidamente. Es que no recuerdo que vendía. Creo que eran asesorios. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Me suena de que sí. A ver. A ver, wizard, amigo. No, no, no. Asesorios no. Creo que eran objetos, ¿no? Sí. Cargas y supercargas. Perfecto. Voy a pillar, ya que estamos, 10 de las normales. Y supercarga. Voy a pillar otras 10. Que son 1200. Ahí estamos. Y estamos más que servidos, señores. Más que servidos. Vamos de aquí. Voy a buscar al tío este. No sé si pegaros un corte. Voy a ir aquí al principio. A la entrada de la ciudad. Y vamos a buscarlo a partir de ahí. Que será lo más sensato. Porque no hay nada. Esa es la salida de la posada, creo. Puente Azúcar. Estamos en el puente. Ya está. Más de aquí no lo puedo mover. A ver, por aquí. ¡Ah, coñe! Si está aquí. Tú. ¡Oh, mira! Encontré mi máscara. Una forma de retar a Zambamón. Ni idea. Yo soy el que ha encontrado la máscara y no te diré nada. Ah. No vas a decir nada, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que te reviente la... ¿Quieres que te reviente la... La máscara? Te la reviento, ¿eh? Bueno, a lo mejor ahora se ha activado algo. No lo sé. Dios. Por aquí nada. No sé dónde ir. Sinceramente. Bueno. Es que claro. A lo mejor hay que hablar con la gente. Con los Digimons. Y nos van dando pistillas. ¿Tú me dices algo nuevo ahora? Hermosa. No. Vale. Pues nada, gente. Creo que os voy a pegar un corte, ¿vale? Os voy a pegar un cortecico. Porque no sé dónde tengo que ir. Sinceramente. Vamos a estar aquí minutos y minutos y minutos y minutos y minutos y minutos. Sin saber ni una mierda. A ver, Gilmón. ¿Tú me dices algo? Ha vuelto ya al mundo real, ¿de verdad? Eso es lo que me dijo ese Pigmón. Se ve que ese Pigmón está por aquí liándola, ¿eh? Liándola bastante. Coño de Timón. He oído que ese Pigmón corrió al lago de Iber... Coño, mira. Fijaos. Pero es un mal tipo. Me avergüenza ser del mismo tipo de Digimón que él. Al lago de Ibermón. Vale. Pues nada. Nos vemos ahí. Bueno, gente. Pues estamos en el lago de Ibermón. Así que, bueno. Estoy buscando por aquí a ese Pigmón y tal. Realmente ya no sé ni a quién estoy buscando. Pero aquí está el tío este. Misterioso. Vamos a hablar con él. Hombre, vale. Todo está normal. ¿What? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No. ¿Quién eres tú? Perdón, señor. No soy un viejo. Soy Nick y solo tengo 21. Coño. Pues pareces un señor más mayor. Solo hay maleducados en este servidor. Primero Etemon y ahora tú. ¿Etemón? ¿Etemón? ¿Ha pasado algo? Encontré este enorme escudo. Vino Etemon y dijo que era suyo. Y se lo llevó sin ni siquiera decir gracias. ¿Etemón? ¿Un escudo enorme? Me imagino que es... Estoy muy ocupado, así que... ¿Por qué no hacen su trabajo? Me gustaría que tomaran de ejemplo. ¿Vale? Lo que tú quieras. O sea, sí. Que nos la acaban de jugar. Básicamente. Pues de vuelta a Ciudad Azuka. Vamos a ver. Etemon está aquí. Vamos a ver, desgraciado. Eh, eh, eh. Sí. Sí que estoy excitado hoy. Sí. Está muy excitado. Yo te voy a quitar la excitación de una buena hostia. Eh, Etemon. Tengo algo que preguntar. Eh, sí. Eh, ¿qué? Te diré todo lo que sé. ¿Eres tú el que tiene la máscara ese Picmon? Eh, no sé de qué me hablas. O sea, desgraciado. Oculta algo. Pues sí, está claro que oculta algo. Vale. Bueno. Ahora hay que descubrir dónde se ha ido. Ese Picmon... Vale, se ha llevado sus cartas. Dios, la está liando... Bastante. La está liando bastante. Bueno. A ver dónde se ha metido este hombre. Voy a mirar aquí, ya que estoy. Antes de alejarnos más de esta zona, vamos aquí a la alcantarilla. De hecho, joder. Aquí está. Es un cabezota que no cede. Oh, vale. Lo devolveré. Vale. Aquí. Te entrego la máscara ese Pic. Gracias, desgraciado. Eh. Que, que, que no he hecho nada malo. Bueno. Pues ya está. Ya la tenemos. Así que, nos tocaría volver... Eh... Al otro sector, ¿vale? Así que, bueno. Un paseo me espera interesante. Nos vemos allí. Vale, gente. Pues, por fin llegamos. Ya estamos aquí. Estamos en la... En la cabaña. Vamos a llevar la máscara. Y, por cierto, he aprendido con Monmon, eh... Su segunda evolución campeón, ¿vale? Que es Ex-Behemon. Así que, genial. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya llegué. Ex-Behemon, tengo tu máscara Ex-Behemon. Aquí lo tienes. Wow, gracias. He dado muchas vueltas, eh. ¿Qué pasa? Póntela y sal. Eh... ¿Puedes darte la vuelta? Ah, sí. Claro. Esta bolsa de papel, eh... No lo cortó. Esta bolsa de papel no lo cortó. Vale. Si tú lo dices. Ala. Muy bien. Mejor así. Me siento mejor. Eh, te daré esto. Eh, que... ¿Es hierba olorosa? Zambamón odia la hierba olorosa. Eh... Es estupendo. Así que... ¿Saldrá corriendo? Eh, de verdad. Gracias. Me salvas la vida. A ti también. Mucha... Mucha suerte. Perfecto. Bueno, pues ya está. Vamos a por Zambamón y a ver si podemos llegar a la nueva zona ya. Bueno, toda esta nueva zona es nueva, pero vosotros me entendéis. Vamos allá. ¡Judir! Cuántas vueltas. Pero bueno, mola. Vamos por aquí. Zambamón, prepárate. Ha llegado mi venganza. Traigo hierba que huele mucha peste. Saldrás por patas. O al menos eso espero. Bueno. Eh... Fijaos. ¡Ex-Veamón! Mola, ¿verdad? ¿Qué coño? Vamos a utilizarlo. Que quiero verlo. Ahí estamos. X-Veamón, que de hecho es otro Digimon que también me gusta un montón. Con su ADN Digivolución, ¿no? Las Jogres. Con Stigmón. Y nos sale ahí el pepino de Pildramón. Otra cosa muy épica de Digimon. Vale. Ni cosquillas. Eh... Eh... Windbuster. Vale. No tengo nada. Ficha artículo. Pues nada. Lucha. Pégale ahí una hostia. Acaba de nacer. X-Veamón. ¡Ay! Me mataste. Perfecto. Y 80 bits. Puente yermo. Bueno. Pues... Eh... Nada. Vamos a seguir. Por ahí no había nada, creo, ¿no? Había que ir hacia abajo. Puede ser. Sí. La tumba. Tumba de selva. Vamos. Quiero pasar ya de aquí. Por Dios. Vamos por aquí. Eh... Por aquí no. Ah, casi. Casi hemos llegado a la entrada. Nos ha saltado un combater de tiempo. Bueno. Aunque Comón. Vamos a meterle. Por cierto, he estado entrenando. Bueno. He gastado los puntos, ¿vale? Que tenía. Los he gastado... Con... Con Leomón. En el gimnasio. Les he subido la velocidad, ¿vale? A los Digimons. Oh. Vamos a nivel 13. Así que... Eso es principalmente. Teníamos... Creo que eran 10-15 puntos con cada Digimon. Y lo he gastado. Bueno. Pues aquí estamos. Vamos a ver qué tal. ¿Eh? ¿Eres tú otra vez? Enséñasela, enséñasela. Zambamón. Esta vez voy a pasar. Ja, ja. Nunca te cansas, ¿verdad? No importa cómo lo intentes. Nunca ganarás. Eso lo veremos. Mira lo que tengo. Es eso. Y es valorosa. No puede ser. No lo soporto. Está bien. Pasa. Pasa esta vez. Pero no lo olvidaré, chico. Bueno, bueno. Ya tendrás tu oportunidad. Bien, ya puedo ir. ¡Yuhu! Ey, aquí puedo pescar. No sé si pescar. Sí, quiero pescar. A ver... ¡Toma! Nos salió el amarillo, que creo que era el... El Carmón, ¿no? Sí, aquí está. Vamos a meterle... ¡Bumba! Sobrevive. Sí, sobrevive. ¡Hostias! Por poco. Carmón intentando huir. No, no. Tú no te vas. Tú vas a morir. Dame un... Un set, anda. De... De carticas. Además, 60 de experiencia. No está mal. 120 bits. Y una expansión 2B. Expansión de cartas. Para que los Divermont nos la... Nos la abran, ¿no? Y tal. Maravilloso. Vale. Vamos a ir por aquí. Esto es como unas tumbas, ¿no? Hay tumbas, de hecho. Voy por aquí. Hola. Por aquí no. Por aquí tampoco. Puedo dar patadas por aquí. A lo mejor... Por esta zona salen Digimon nuevos. Puede ser. No lo sé. Sí, de hecho, un DemiDevimon. DemiDevimon. Prueba. ¿Lo matamos de un golpe? Sí. Perfecto. Esta gente ya tiene que dar más cositas. 39 experiencias. Vale. 80 bits. 80 bits. Tumba de selva. Vale. Por aquí nada. Bueno. Ay, 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 ay. Está aquí la entrada. Vale. Había otra zona. Hacia allí. Pero bueno. Voy a pasar. Voy a ir por aquí. Bahía de Fénix. Vale, para pescar. No. No. Hostia, un... Un Ciadramón. Vale. A ver cuánto le quito. Vale. No está mal. No está mal. Toma. Eso se llama cubrirse con estilo. Vale. Toma. A ver cuánta experiencia da esta gente. Porque también me dijisteis que pescando y tal se puede subir de nivel bastante bien. Porque dan experiencia. 58. Bueno. Está bien. Artículo ganado. Potencia de agua. Vale. Bueno. Oye. Pues mira. Está bien. Está bien. Es bueno saberlo. Vale. No quiero pescar. Ahora mismo. Quiero cruzar por aquí. Un puente. Vale. Varios caminos. Aquí no hay nada. 99 pone este. Ah. 99 y combate. Bueno. A ver qué sale. Hostia. Un Belly Edmon. Un Red Belly Edmon. Toma. En Next Order me diste bastante guerra. ¿Os acordáis de los primeros que nos salieron en Next Order? Los primeros capítulos. Madre mía. Qué de hostias, tío. Eran duros. Pero luego ya, por supuesto, pues... Nada de nada. Bueno. Cruzamos. Aquí no hay nada. Vamos a seguir explorando toda esta zona. De barcazas. Ey. Ahí hay un letrero. Quiero leerlo. A ver esto dónde nos lleva. ¡Uh! Apemon. Podría cambiar de Digimon para que también suban los otros. Pero bueno. ¡Ay! Me mataste. 190 bits. Esto ya sí es otra cosa en temas de pasta. ¿Vale? Casi 200 bits. Norte. Ciudad Susaku. Oeste, estación sur. Y oeste, jungla éter. Vamos por aquí entonces. Jungla de éter. Mmm. Interesante. Pero por aquí no quiero ir. Por aquí no quiero ir. Vamos a ir por aquí. Y llegamos a la ciudad Susaku, ¿verdad? ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Tin, tin, 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 tin! Así muy... Muy japa. ¡Qué chula! Bastante, bastante chula. Un Wizard Monster. Ey, Wizard. ¿Qué me vendes? Eso está bien y cómodo, ¿no? Porque están fuera. No hay... No hay que entrar en las casas para comprar. Carga potencia. Disco de antídoto. Disco revivir. Reviva los aliados. Esto costaba 500. Yo qué sé. Voy a pillar uno por tenerlo en caso de necesidad. Vale, ya está. Que no teníamos ningún disco de estos de revivir. Así que bueno, está bien. ¡Gomomón! Esto es la casa de empeños. ¿Qué queréis? A ver, ¿qué vendes? Primo. Gema de poder. Incrementa la potencia del ataque. A ver. No mucho. Todo se ha dicho. No mucho. No me interesa mucho de lo que tienes. Pero bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Por ahora no te voy a comprar nada, Gomomón. Soy muy agarrado y prefiero quedarme con mi pasta. Un Divermón. Este me va a abrir los propulsores estos de las expansiones que teníamos. Vamos a abrirlas. Pues bueno, ya las tenemos. Abrir expansión. 2B. Ahí estamos. Coño. Un Octomón. Y un Ninjamón. Y un Dividramón. Good. Toy Agumón. Un poco mierdas esta, pero bueno. Un Cleara. Un Cleara Agumón. Perdón. Vale. Pues nada. Ya tenemos. Nuevo set. Vale. Vamos por aquí. Piximón. ¿Este qué era lo que hacía? No me acuerdo. ¿Qué quieres, Pi? ¿Qué quieres, Pi? Soy Piximón. Ah, vale. Lo de cambiar de Digimón, de evolucionar, de tabla de evolución. Vale. Perfecto. Vamos por aquí. Voy a subir. A ver. Tú, niño. Niño. Si estás aquí es que has ganado Zambamón. Imagino que eres mejor de lo que pareces. Pues sí. Aquí te reviento. Pues cállate. Vale. Eh. Ey. ¿Y tú eres? Mujer. Eh, tú, el de ahí. ¿Quién? ¿Yo? Soy Lisa. Es un placer. ¿Cómo te llamas? Eh. Soy Jin. Jin. Vale. Lo recordaré. Por cierto. Eh. Te acabo de decir que soy Jin. ¿Has visto a un bonito Digimón verde? Eh. ¿Es Monmon o Terriermon? Eh. Bueno. No sé. Eh. ¿Qué crees tú que es, Jin? Bueno. Pues yo qué sé. Ya lo sé. Es Ogremon. Tiene que ser. Tengo que irme a buscar a Ogremon ahora mismo. Creo que esta era. Esta. Esta no era la líder de aquí. Encantado de hablar contigo, Jin. Vale. Y se pira así por las buenas. Toma. ¿Qué le pasa? Vale. Pues nada. Gente. Vamos a dejar aquí. Eh. Vamos a dejar lo más interesante. Vale. La llegada aquí a la nueva ciudad Susaku. Y bueno. Creo que vamos a... En el siguiente episodio exploraremos lo que nos falta de ciudad. Que creo que no es mucho. E iremos a buscar a... A Lisa. Y a explorar las... El par de zonas que nos faltan. El bosque del éter y todo esto. ¿Vale? Así que nos esperan más aventuras. Lo dicho. Apoyar la serie. 100 likes para el siguiente capítulo. Y bueno. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un abrazo.